Muchas gracias. El viernes pasado los mercados se sacudieron ante la demanda civil planteada por la Comisión de Valores y Transacciones de Estados Unidos, acusando de fraude a Goldman Sachs, la empresa más poderosa de Wall Street. Esta es la primera vez que el gobierno acusa de fraude a uno de los principales protagonistas de la debacle financiera que condujo a la gran recesión en Estados Unidos y en el resto del mundo. Goldman Sachs respondió diciendo que la acusación era infundada de hecho y de derecho y que se defenderá. Goldman Sachs ha sido acusado de vender valores respaldados por hipotecas de alto riesgo, sin revelar que las hipotecas habían sido seleccionadas por inversionistas dispuestos a apostar en contra de ellas. Para protegerse, esos inversionistas adquieren pólizas de seguro contra la potencial pérdida de valor. Los perdedores fueron quienes se quedaron con los valores en sus carteras, mientras que los ganadores fueron quienes apostaron que perderían valor. Entre los perdedores se encuentran algunos bancos extranjeros como el Royal Bank of Scotland, ahora intervenido por el gobierno británico, así como el gigante Deutsche Bank. Entre los ganadores está John Paulson, administrador del fondo de cobertura Paulson & Company, ahora famoso por apostar en contra de valores hipotecarios que se desplomaron como resultado de la crisis de los precios de la vivienda. La mayoría de demandas como la de Goldman se transan fuera de los tribunales, pero indistintamente de cómo evolucione dicha demanda, su mera presentación puede ser decisiva para apoyar la reforma financiera que está por ser sometida a votación en el Senado para evitar esos abusos. Esto puede ser una mera coincidencia porque la Comisión de Valores y Transacciones comenzó a investigar el arreglo Goldman-Polson en el verano de 2008. Muchas gracias. Gracias. Gracias.